¿Qué? ¿Qué? ¿Tu escopeta? ¿De cuánto es? De... 28 por 7 Mmm... No, pues esta no, esta chafa Oye, ¿y la última ranura con qué la llenas, güey? Después en una misión Nos van a desbloquear eso, güey Y vas a poder tener cuatro armas La que está al ladito, güey, esa la tengo vacía ¿La que está debajo de las granadas? Sí Es un spoiler, pero La llenas al rato también, güey Ah, bueno, ok Entonces todo la tienen vacía Sí, vamos por munición, ¿no? Hay que comprar munición, ¿no? Sí En marcha Vamos de aquí Conduce, conduce Al loco, ¿y este qué? Sigan el camino, llegamos a... A Firestone Donde está... Donde empezamos el viaje Y ahí venden munición O a medio camino en el coliseo En donde está la... No, mejor no, sigan Luego se me pierden Se me fijaron ¿Qué pasa, tu boca? Bueno Venga Ya, vean Ahí acá contigo, amigo A ver Hay misiones Hay nuevas recompensas en Firestorm Ok Una qué? Calaca amarilla ¿Calaca amarilla sobre un enemigo? Sobre mis minas Ah, caray Sabe, güey, no sé qué onda Calaca amarilla sobre tus minas Serán que son peligrosas para ti ¿Te dio de siempre la mejor opción? ¿Ya tienen todas munición? Aguanta Y tu munición te lanza granadas ¿Cuál lanza granadas? No hay ninguna lanza granadas aquí, güey De mi bazita Ah, una mejora Compre mejoras de... Miren, no compren Espérense, espérense, espérense Si van a comprar munición Compre munición Pero si compran una mejora Para una munición Se les recarga todo Pueden estar en ceros Compran la mejora para munición Pueden cargar más munición Y les regalan la munición gratis Hay que no gasten de embalde Vámonos, esta tiene mira No, son varias mejoras de munición Por colores blancas Luego siguen las verdes Aquí tienen mejoras de munición blancas Apúrenle, pues Todo más rápido Yes, ¿cuánto baja tu sub? Espérense, aguántame Oye, ya cobramos la recompensa, ¿no? No Todavía no, estoy esperando Para cobrarla Yes, tu sub Eh, veinti... No, no, no Tengo una de treinta Tengo una de diecinueve Mira, esta esta de treinta y dos, güey Ya pudiste Y esta esta de veinticinco Déjale una a alguien más Ah, déjale una al DB Quédate con la que quieras de esas dos, güey O con las dos, pero déjale una al DB Porque es que miren Todos tenemos que tener sub Todos tenemos que tener de todos los tipos de armas Para cuando se nos acaben las balas Cambiamos otra de las armas ¿Esta es pa'l DB? Sí, 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 pa'l DB Agarra esa DB Tenemos que tener todas Aunque no sea nuestro fuerte, pero Ahora vamos a cobrar la misión Cada vez soy más fuerte ¿Qué les dieron? ¿No les dieron un modificador de clase? ¡Ya, dejen de disparar! ¿Qué es, güey? Ya sabes qué es Modificador de clase Revisen en su inventario Modificador de... Artefactos En artefactos Oye, Zeta Agarro el de edificio El de coger Reduce el tiempo De reutilización de movimiento No me interesa eso ahorita A ver, inventario Artefactos ¿Les dieron un artefacto? Sí Incendiario Artefactos Ah, equipalo Tú, Jess ¿Les dieron un artefacto? Goka No te oigo, Goka Uy, hasta me dio un logro, Jess Inventario Inventario Artefactos Reunión Sobre ubicación Goka A ver, miren Suena de que les explique algo ¿Les explico o no? Sí Mira Goka ¿Dónde estoy? Muy bien Ahorita nos acaban de dar un ítem Que se llama Artefacto Ese artefacto Es único para cada clase Hay artefacto Berserker Hay artefacto Para sirena Para cazador Para Soldado En este caso Ese artefacto Va en el árbol de habilidades A la izquierda Si se fijan Yo ya tengo Nivel 1 Artefacto Dice Los artefactos elementales Añaden daño elemental A tu habilidad de acción En este caso Cuando sea Berserker Puedo aventar puños de fuego Me imagino que todos Tienen de fuego Nivel 1 Ok Hay varios niveles De artefactos Y de diferentes tipos De daño elemental Quédense con el Que obviamente Sea de mayor nivel Los demás Los pueden vender Valen una buena pasta Yo en una partida Me encontré unos aquí tirados Que valían 495 mil Cada uno Y de ahí Me hice millonario En el piso Más de 1 millón 200 mil tirados Para recoger ¿Ya viste? Creaste Bueno Bueno no Tú no lo viste Pero creaste Una bola de fuego Expansiva Cuando entraste en fase Bueno Pues ya estamos ¿Qué pasó? Sí, sí te conviene Sí, la activa es mucho más rápido ¿Están listos? Ya Vámonos pues Vamos a hacer la Otra misión Ahora La de La cueva Caminen Hacia el objetivo Mientras les leo Dice Bueno pues Ve En el carro No, vamos a hacer esta La del Sledge El Yes Puso la del Sledge Vamos a buscar La llave de la mina No puse nada Sí recuerdan Lo que decían Del villano Sledge ¿Verdad? ¿O no? No Bueno ¿Se acuerdan Las grabaciones Que escuchábamos Que se escuchaban ¿Se acuerdan o no? Ese Ese Es Sledge Es el que dicen Que hizo una tienda Para vivir Hecha de piel humana Y toda la cosa ¿Recuerdan? Bueno Bueno Es un güey muy malo Y lo tenemos que matar ¿Cómo ven? Pero ahorita Estamos Tras la pista De ese güey Así que no sabemos Bien todavía ¿Qué onda con él? ¿Ok? Bueno Vámonos Bájate bebé Es aquí Ay cabrón No sabemos Gracias.